¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y volvemos a Space Marines. Space Marines. ¿Veis? Vamos a empezar de aquí, pero bueno, esto ya lo hemos visto en el gameplay anterior. Esto ya lo hemos visto en el gameplay anterior. Estamos jugando en PC. Esto lo hemos visto del Inquisidor, que nos va a decir que somos muy guapos. Vamos allá. Voy a grabar un capítulo por gameplay. Tenemos máquina, uniéndose a los equipos de retirada de cadáveres en su centro de evacuación. Perfecto. Los equipos de retirada de cadáveres siempre son guays. Capitán, mira, los orcos deben de estar operando esa grúa. No pararán hasta que traspase en esa puerta. No llevo a esa grúa. Un volcán o algo así, un volcán, que es del... ¡Dónde están! ¡No! 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 ¡Viva! 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 Está un poquito apurado ahí, pero no pasa nada. Ya lo tengo, ya lo tengo todo hecho. Joder, ha molado esta parte. ¡La sola de control! ¡Adelante! ¡A por los orcos! ¡Quiero su cabeza! ¡Qué cañón! Con un solo disparo, volarán las puertas. No podemos permitirlo. ¡Ya! Lo tomar por culo. Plataforma número 2. ¿Me recibes? Soy el Capitán Titus de los Ultramarines. ¡Identifícate! Aquí, Cabo Antioch. Es decir, señor. Necesito acceder al Manufactorum Cabo. Hay un ascensor de servicio en el hangar, bajo el punto donde dejaron caer la pieza. Nos reuniremos ahí. Estad listos. Llegaremos en breve. Corto y cierro. Voy a quitar la luz de esta. No estamos mal así. Bueno, veamos. ¡Qué bien! Queda uno, eh. Queda uno, eh. ¡Suscríbete! 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 ¡A por ella! Son los marines especiales ¡A cubierta, chicos! ¡Gracias! Vale, vaya muy bien Muy educativo todo Muy educativo ¡Gracias! Muy bien No me voy acostumbrando al juego Ahora Ahora que tengo todo El ascensor es por aquí Cabo Antioch En posición Excelente Estoy mandando el ascensor El hacha Bueno Orcos Toda una horda Para el ascensor Ataque Orco ¡Ataque Orco! ¡Ataque Orco! ¡Ataque Orco! ¡Ataque Orco! ¡Ataque Orco! ¡Ataque Orco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy guapo! ¡Tres Ultramar! ¡Tú pilla la punición aquí a saco Paco! ¡Qué chulo tío! ¡Muy mola! Va, va a estar genial el Space Marine 2. ¡Gracias! 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 Ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! fuertes. Y mira, hay un servocraneo. Peem peep 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 peep. Inquisidor, Ordo Oxenus. Repita autorización. Drogan, preparad la fuente de energía para liberación. Un momento. Más rápido. Ignorad los protocolos de seguridad y... ¿Inquisidor Drogan? Soy Drogan. Y tú eres... Capitán Titus, de los ultramarines. Recibimos tu llamada, pero... parece que has resistido el ataque enemigo. Soy tanto militar como científico, Capitán. ¿Cuál es el estado del dispositivo experimental? La fuente de energía. Alimenta todo el manufactorum desde la sala del generador. ¿Es una fuente de combustible, no un arma? Es un dispositivo complejo e inestable. Si los orcos lo encuentran, intentarán destruirlo. Podría detonar con fuerza suficiente como para destruir el planeta. Entonces hay que protegerlo. Y para eso, Capitán, necesito tu ayuda. Por aquí. Estás herido, Inquisidor Drogan. Soy psíquico. Mis habilidades psíquicas controlan la hemorragia. Muy bien. Formas de vida xenodetectadas. Puño, el caudillo. Marina espacial, ¿tratas de coger mis titanes? ¿Romar mi botín? Te sacaré las tripas por la garganta. ¿El propio orco? ¡Clobaré tu cabeza en una estaca marina espacial! ¡Solid de ahí, matad a ese marina espacial! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡A atrasar a los marines espaciales! ¡Hora de morir, humana! ¡Allá vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mira, mira ese ping-pong! ¡Ya! ¡Pues si funciona! ¡Pues si funciona! ¡No funciona el botón! ¡Figamos, continuemos! ¡Sí, el orco ya tiene nuestra pista! ¡Maldita criatura! ¡Si no hubiera penetrado en este mundo! ¡Pero lo ha hecho! ¡Droga! ¡Que me vais a dar aquí un martillo! ¡Un martillo! ¡Un martillo! ¡Un martillo! ¡Un martillo! ¡Un martillo! ¡Pistola de plasma, tío! ¡Pistola de plasma! ¡Chavala! ¡Pistola de plasma está pegada a unos tiracos! ¡Que flipan! ¡Ahí! ¡Debemos llegar a ese ascensor! Ahora sí que voy Capitán total Pistola de plasma Y hacha de energía Vamos Capitán marina espacial Manual Coño, un estrambótico Vaya, un puto noble Con escudo, tío Y si hago esto Claro Claro Es que ya El inquisidor este Da más rollete Mal rollete In the night ¿A qué profundidad llegan las instalaciones? ¿El manufactorum? A mucha más La sala de generadores está de hecho suspendida sobre un respiradero ¿Suspendida? Sí En caso de una sobrecarga catastrófica La sala entera podría precipitarse Estupendo Ah, sí Aquí estamos Vaya, menudo frío que hace aquí Sí Sí, se debe al funcionamiento del dispositivo Capitán Titus Procede hasta la cámara principal Procede hasta la cámara principal Solo hay que coger la puente de energía Está en el núcleo del generador Iniciaré el desacoplamiento desde una consola Recibido Bueno, pues vamos a ver Hermanos, guardad los puntos de acceso He iniciado la secuencia de desacoplamiento, Capitán Mantén la cámara segura hasta que la fuente de energía esté expuesta Identidad confirmada Progan Ordo Xenos Bien, está abierto el escudo primario, Capitán Ve a la cámara central Alarma Xenos detectados Marines espaciales Capitán, el cabudillo Inespacial ¿Qué estás escondiendo aquí? Vea lo que sea ¡Los quiero! ¡A por ello, chicos! Contena los pieles verdes, Capitán La puente de energía será liberada del generador ya ¡No! ¡No! Exposición del núcleo de energía inminente ¡No puedes huir, marines espacial! Ahora dirígete a la estación del servidor y activala Recogerá la fuente de energía y la introducirá en su contenedor ¡No! ¿Quieres esta cosa brillante, Marina Espacial? A ver, a ver... Estos las huevos tíos que son... ¡Que me matan! Espera, 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 espera... Sí, 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 sí voy a morir... Vaya tela tú, creía que iba a palmarla... ¿Y tú lo aceptas? ¿Y tú lo aceptas? Bien, seguid en dirección al centro residencial... Bueno, ya que hemos hecho el capítulo 7, pues para el siguiente, ¿vale? Vamos a dejar aquí, que ya llevamos media horita... Así que nada, muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo, chicos... ¡Adiós!